Más de 80 comerciantes del centro de Itagüí participarán mañana en la segunda versión de Itagüí de rebaja. La iniciativa hace parte de las estrategias para aliviar los efectos negativos en sus ventas por los retrasos en las obras del Parque Obrero. Este será el escenario para la muestra de más de 80 locales comerciales del centro de Itagüí. Un evento que buscamos los comerciantes unirnos, ofrecer nuestros productos a toda la comunidad, no solo de Itagüí sino del área metropolitana donde van a encontrar diversión, promociones, van a encontrar una variada programación cultural, recreativa y productos de toda clase. Vamos a estar mostrando la nueva colección, se va a estar lanzando la nueva colección que llegó hace poco y se está mostrando unas tendencias que están en este momento. Entonces queremos invitarlos a todos para que vengan el 8 de octubre a conocer nuestra nueva colección. Vamos a tener rifas, modelos, promociones y pues para que miren la mercancía. Hace parte de las estrategias que implementan para mejorar las ventas que se han ido con el retraso de esta obra. Hemos tenido una afectación acerca de algunas obras que han habido en el municipio que buscan mejorar la calidad de vida del municipio pero de una u otra forma afectan el comercio de la zona. Las ventas han decaído en un porcentaje por ahí entre un 15-20% en algunos establecimientos, entonces en otros han tenido que hacer cierre o hasta de más del 50% inclusive las caídas en ventas. Recuerde, la feria será mañana sábado desde las 10 hasta las 7 de la noche con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Aburrasur y la Alcaldía de Itagüí.